Música Aguachica es nuestro punto de salida el día de hoy, un municipio que ha logrado destacarse por ser un tradicional punto de encuentro cultural y comercial entre el sur del Cesar, sur de Bolívar, Santander y norte de Santander y espacio obligado para los viajeros que se desplazan del centro del país a la costa caribe y viceversa. La gobernación del Cesar, la red institucional de alianza a veedores, la concesionaria Ruta del Sol y Presoam, iniciaron un proceso de capacitación a líderes comunales, veedores y ciudadanos que estén interesados en conocer cómo avanza el proceso de construcción de la transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra. Música Las entidades de control ejercen en representación de la comunidad la vigilancia de los recursos públicos, municipales, departamentales y nacionales o de empresas particulares que manejen fondos o bienes de la nación. En ese sentido también hacemos un control de lo que tiene que ver cómo se beneficia a la sociedad en este tipo de actividades o en este tipo de iniciativas o en este tipo de proyectos de los cuales van encaminados todos a desarrollar el departamento o el municipio donde están enfocados. Por esta razón, la concesionaria Ruta del Sol y Presoam, en alianza con la gobernación del Cesar, iniciaron un proceso de capacitación para informar a las comunidades de la transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra, acerca de la conformación de veedurías ciudadanas para el control social de los recursos públicos que se invierten en la obra. La idea a través de la alianza es poder generar en cada una de las comunidades donde hacemos nuestra presencia, nuestra área de influencia, generar los procesos de participación comunitaria y motivarlos a fin de que la comunidad se vincule con nuestra concesionaria y con el desarrollo del proyecto vial en todas sus etapas. Hoy estamos haciendo aquí control, estamos haciendo capacitación, estamos dándole a la comunidad las herramientas necesarias para que ejerzan este control y así nos puedan retroalimentar, nos puedan robustecer todos esos proyectos que hemos venido adelantando para bien de la comunidad. La Red Institucional de Apoyo a Veedurías también hace parte de esta alianza estratégica. Es un fortalecimiento para la formación de veedores y de jóvenes veedores en el tramo que se construye de la Ruta del Sol y fortalecer a través de las instituciones educativas, desde los jóvenes, desde los 14 años hasta los 28, y toda la ciudadanía para que ejerzan control sobre la inversión pública. De esta manera las comunidades y los líderes que hacen parte del área de influencia de la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra podrán conocer y entender los procedimientos que se llevan a cabo para construir una obra como esta. Con eso buscamos garantizar que haya un ejercicio de la participación efectiva y de control social al desarrollo de la obra. La concesionaria Ruta del Sol invita a los ciudadanos para que participen en estas actividades y hagan parte de la construcción de la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra.